Este es un proyecto que consiste en tener el doble de beneficios que algunas plataformas de entrega de comida a domicilio las cuales serán mencionadas a continuación. Hay una gran cantidad de problemáticas en México, entre ellas la mala alimentación de la gente, la contaminación por medio de basura y un largo tiempo de espera al momento de pedir comida a domicilio. Y por medio de este proyecto la explicamos y le damos soluciones más efectivas. La mala alimentación es la principal problemática que encontramos ya que México cuenta con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población. ¿Y cómo podemos reducir esto? Entregando productos libres de colorantes, saborizantes y bajos en calorías para así poder educar a la gente en su alimentación. Otro de los problemas que son importantes es la contaminación. Muchas otras plataformas que entregan comida a domicilio o incluso en restaurantes, entregan una gran cantidad de desechables, ya sean cubiertos, vasos o platos de plástico. Y esto es muy dañino para el medio ambiente porque inevitablemente se va a desechar y no se dan cuenta del impacto que estos tienen en el medio ambiente. Ya que tardan en promedio 150 años en degradarse. ¿Y cómo podemos solucionar esto? El último problema que encontramos son los largos periodos de entrega. Cuando pedimos comida a domicilio hay un gran periodo de espera para poder recibir tus alimentos ya que tienen que recibir la orden para prepararla. Enviar al repartidor y en lo que tu orden llega al punto de entrega normalmente llegan fríos y pierden su sabor. Una solución que tenemos es que nosotros te lo entregamos a la mitad del tiempo y con la satisfacción de que recibirás tus alimentos calientes. Ya que nosotros recibimos tu orden y en lo que nos dirigimos al punto de entrega, ésta se está preparando. Entonces, ¿en qué consiste nuestro producto? La ruta del sabor es un servicio en donde te llevamos tu comida a domicilio por medio de un food truck híbrido. Haces tu pedido por medio de una app escogiendo de un menú predeterminado o alguno que puedes personalizar completamente. Recibimos tu orden y nos dirigimos al punto de entrega. Y en lo que llegamos al punto de entrega, nosotros preparamos tu comida sin añadir grasas saturadas, saborizantes, colorantes, etc. Así tienes la seguridad de saber que estás comiendo sano. Al llegar al punto de entrega, el usuario nos deberá proporcionar los recipientes en los que se le servirá su platillo. La forma de pago es de tres maneras. En efectivo, al llegar al punto de entrega, con tarjeta ingresando los datos en la app y con tarjeta pagando en una terminal al llegar al punto de entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!